¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, bienvenidos a Hoglands Un juego que os va a encantar si sois muy fans de la saga Kingdom o el que trajimos hace un par de semanas Que era el Until We Die, ¿vale? Hace un par de semanas, bueno también lo he traído hace unos cuantos años Acordados, aquel juego ucraniano que tuvo problemas con la guerra, los desarrolladores tuvieron que huir, dejar el proyecto y demás Combina ambos elementos, ¿vale? El juego está que flipas de guapo, lo estuve probando y me encanta Quiero compartirlo con vosotros, pero antes, ¿vale? Permitidme presentaros al segundo patrocinador de este canal Del cual me siento completamente orgulloso y feliz, ¿vale? Se debe sobre todo a vuestro apoyo Me contactaron hace un mes más o menos, Instant Gaming, ¿de acuerdo? Para ofrecerme un código de afiliado que tendréis en la descripción y con el que podéis adquirir, pues, juegazos, ¿vale? Auténticos juegazos Hay de todo, ¿vale? Tenéis el Street Fighter 6 a 40 pavos Tenéis el... Bueno, los FIFA están un poquito caros, pero bueno, está bien El Diablo 4 está mucho más barato que en la propia Blizzard El Crusader King se salió hace poco, ¿no? Y mira, el nuevo Lakers of Fear por 17, brutal El Kingdom, que es la saga de la que vamos a hablar hoy Tenéis el Two Crowns, que para mí es el mejor Porque está el Kingdom normal, luego está el New Lands y luego está el Two Crowns Que es el que incluye todo, lo tenéis por 3 euros con 68 El Oblivion Override, que es el Dead Cells que trajimos antes Lo tenéis a 11,25, una locura de precio Es un juegarral y os va a dar un montón de horas Pants Club, ¿vale? Clasiquísimo Pants Club, 1,17 Pff, hermano, qué chollo Blasphemous, la versión digital, la tenéis por 9,47 Una locura, teniendo en cuenta que dentro de un mes Sale el Blasphemous 2, 1 o 2 meses, creo Darkest Dungeon No tienen, tienen agotado el Darkest Dungeon 2 Pero bueno, tenéis el 1 por 2,38, hermano 2 euros Y el Forager, ¿vale? Este maravilloso juego argentino Lo tenéis por 4,78 Chicos, a qué estáis esperando, de verdad, una pasada Tenéis el enlace de Instant Gaming en la descripción Basta simplemente con entrar a través de ahí Y comprad lo que queráis, ¿vale? No hace falta que pongáis ningún código Con que entréis ahí, sobra Chicos, mi segundo patrocinador Espero que, bueno, que compréis cosillas por aquí Cualquier duda me la comentáis Muchas gracias por apoyarme Muchas gracias por seguir ahí Y nos vemos Ahora en el, bueno, en el vídeo Ahora sí, bienvenidos a Hawklands ¿De acuerdo? Estamos en la demo El juego saldrá dentro de muy poquito Vamos a probarla Eh, dale No me gustan mucho los menús La verdad, es bastante feucho Pero bueno, todo está sujeto a cambios No pasa nada Y os digo, es un juego que combina elementos Tanto de Kingdom como de Until We Die Until We Die se basa en Kingdom, ¿vale? Desplazamiento lateral, izquierda y derecha Tenemos defensas a ambos lados Tenemos un asentamiento Un poblado que tenemos que ir levantando Y mejorando poco a poco Con el paso de los días Cada día es más difícil que el anterior Y hay que progresar rápido Hay que hacer las cosas bien Eh, aquí somos un cerdete Por lo visto Y tenemos una villa de cerdetes Y nos atacan cerdetes ¿Vale? Cerdos zombies Cerdos orcos Está guapo Entonces Vamos comandando nuestras tropas Nuestras unidades Para que hagan labores En plan recolección Eh, construcción, etcétera Levantando el asentamiento poco a poco Y defendiéndonos por las noches Supongo que por las noches Igual que en Kingdom De los ataques enemigos Empezamos aquí Somos este cerdete Podemos dar órdenes ¿Vale? Reclutar Digamos de esta manera Puedes interactuar con tu squad Para que se unan a ti Con la S Y también darles órdenes ¿Vale? Pues mira Tenemos a dos cerdetes ¿Vale? Recogeme eso Y recógeme eso ¿Vale? Este elemento de De ordenar Y actuar Es muy de Until we die Porque Kingdom Si no me equivoco No tiene esta Esta mecánica ¿Vale? Tiene la mecánica De por supuesto Reclutar unidades Y pedirles que Que hagan tareas por ti Eh Recoge eso No sé lo que es Supongo que es dinero Dinero Las bellotas Supongo que es el dinero De este juego Como las monedas En el Kingdom Dale, bobo Lo que tardas, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un cofre Ábrelo No puedo recogerlo yo Tiene que recogerlo este tío Vale, tardan bastante Posiblemente podemos especializarles ¿No? Uh, mira Wow, tenemos un montón de pasta Tenemos un inventario también Equipamientos Personaje level 1 Ah, el personaje sube de nivel No te creo Dice, al oeste y al este Hay lugares para organizar tus defensas Construir barricadas Puedes construir barricadas Presionando la S Vale, ¿y dónde? Déjame pillar esto primero Cada día el mercader vendrá A tu asentamiento Con nuevos Suministros Traerá prisioneros Cada vez que venga Puedes comprarle Y pedir su ayuda Ok Vale, ¿cómo es esto? Apagamos Igual que Kingdom Perfecto Ah, y él se convierte En un... Espérate Ah, el mercader Es este de aquí, ¿vale? El viejete ese Vale, venido aquí Tú pilla esto Sigue recogiendo ahí Terminad rápido, ¿vale? Tenemos 13 Y un champiñón El champiñón no sé para qué es El día va pasando Como veis arriba El relojito solar Vale, ¿terminas o qué? Vale, hay que construir defensas Entonces Ayúdale 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 no O sea, desapilad Coño Vale Tengo un montón de dinero Yo voy a llamarle dinero Vale, son bellotas Ya me entendéis Pero bueno Pírala A ver, el tema de las órdenes Esto un poco Rarete Vale, tu piezas champiñones Ok, tú has terminado ya Ven aquí Tú has terminado ya Ven aquí Está rarete el tema de las órdenes Tiene mucho rango Por lo cual si yo estoy aquí Aquí Creo que desde aquí Le puedo llamar a él A ver Espérate Deja que termine Que si no No acabamos nunca De recolectar Sí Tiene mucho alcance El tema de pedir Que te sigan y tal Vale, recolectad eso Construye aquí una barricada No puedo ir más allá No me deja el juego Ah, espérate Así Vale Pero espérate un momento Tío, es un poco raro El tema de las órdenes Vale Es un poco rarete El tema de dar órdenes Tienen que mejorar un poquito Ese aspecto Pero por lo demás No me deja ir más A la derecha Es hora de construir Laboratorio de alquimia Aquí podrás Llevar a cabo experimentos Para desarrollar Tu asentamiento ¿No? Vale, más para allá No puedo ir Entonces Aquí es donde los enemigos Pararán ¿Vale? Ahí se detendrán A atacarnos No veo Y simplemente pues Tocará Defender Después de que Construirás algo Ordena No sé qué Que interactúe con ello Cada edificio Tiene su propósito Único Vale Vale Chavales A trabajar Ok ¿Y tú? ¿Qué hago yo contigo? Mientras estos acaban Vale Dale caña ahí Hermano ¿Se podrá jugar con mando? Sí Vale ¿Las órdenes cómo son? No puedo dar órdenes Con el mando Solo puedo moverme Gente no se puede No funciona el mando O sea Solo te puedes mover Con el mando Vale Termináis Hoy No avanza el día Esto es un tutorial Vale Uno de ellos Se convierte en el herrero Y el otro Un arquero Pero Parece que Ah mira Ahí tiene un arma Como que van Desarrollando Una a una Las armas Quizá Vale Tú aquí no puedes hacer nada ¿Verdad? No El alcance es terrible Terrible no Me refiero El alcance de las órdenes Es muy amplio Y esta gente Este es el mercadero ¿Vale? Cada día vendrá Tú le pagas Y te da un cofrecito Con dinero Y te da también Un esclavo Bien Un laboratorio No es suficiente Necesitas trabajar No sé cuánto Los trabajadores Vale Ah mira Puedo correr Ok Ahora que tienes Un laboratorio No sé qué De alquimia Podrás desarrollar cosas Él necesita inspiración Así que habla Parece que has visto Muchos hongos Recoléctalos Ah esto es como El Como el Antigüidai Que hay un Digamos un material Para desarrollar mejoras ¿No? Vale ¿Has visto Como le gustan Los hongos? Vale Las defensas De construirse Trabajadores Para defenderse Vale Asignar reclutas Vale Pero como asignamos A gente O sea Como consigo Más gente Esto lo puedo mejorar ¿Se construye solo? No Construir el barricado Y asignar reclutas Vale Pero como lo hago Si solo tengo a este tío ¿Tú puedes recolectar cosas? No puede ¿Y trabajar? Tampoco Como lo hago Si no tengo ningún trabajador Interactuar Gente No tengo trabajadores ¿Qué hago? Te puedo ¿Puedo dejar el arma? No Mierda ¿Cómo lo hago? ¿Ese tutorial? No me quedan trabajadores No puedo hacer esto Bueno Salgamos al tutorial Vale Vamos a empezar aquí Hagamos las cosas de nuevo Esto no es el tutorial ya Supuestamente Recolétame esto Voy a ir un poquito más rápido ¿Vale? Vale Es el mismo mapa Por lo que estoy viendo ¿Cómo? Ah, vale Sí No es el tutorial Te explicarán cositas Te pondré el típico tooltip Que te explique alguna cosilla Pero Esa es ya la partida Mata al Al Creep Inhabitants Ese ¿Qué es eso, coño? ¿A quién tengo que matar? ¿Por qué tengo que matarle? ¿Qué me ha hecho? Bueno, no importa Vamos a construir aquí una barricada, ¿no? Aquí Levanta Tú trabajas aquí Y tú trabajas aquí, ¿vale? Y tengo dinero para pagar Un segundo ¿Cómo le pago? Aquí Venga, trabaja Recolétame esto Recolecta eso, coño Ahí está Vale Aquí está ¡Uh! ¡Cuántas cosas! Vale Ayúdale a recolectar todo eso Vale, ahora el tiempo Sí que está avanzando rápido, ¿eh? Ok Tenemos aquí un par de defensas Bien Esto no sé lo que es Interactuar Ni idea Estoy que levanto ¡Dios! Pide un montón de mierdas Este sigue recolectando Venga, ayudadle Supongo que podré especializar a la peña, ¿no? Para que... Yo qué sé Recolectores Trabajadores O algo así Vale Eh... Venga, uno ahí Otro ahí Y tengo que levantar otra barricada por aquí Aquí Vale Dale gaña ¿Qué es esta basura que sale aquí atrás? Vale No sé por dónde me van a atacar Eso no lo sé Supongo que será como kingdom, ¿no? Aleatorio O izquierda o derecha Y tendré que especializar a la peña Pillar algún que otro arquerito, ¿no? Uf, se viene ya la tarde, ¿eh? Bien Entonces, hagamos una cosa Tú Como saca la antorcha ¡Qué lindo! Ok, tú vas a hacer este, tío Vale Ese creo que es el campamento de los arqueros, ¿verdad? Bueno, esto Podemos atacar ¿Vale? Podemos dar hostias ¡Monsters spawned on the left side! Vale, más para allá Me gustaría tener un arquero Pero bueno ¡Bobos! ¿De qué vais? Ahí está, pelotudos ¿Puedes repararlo? Sé que puede Vale, me hace falta arqueros Y también estos pueden defender perfectamente ellos, ¿eh? Me gusta que tu personaje pueda atacar En kingdom no puede Salvo que tengas una montura Que te permita atacar Pero en el long circuit ahí sí Vale, esto está reparado ya Vale, ¿qué será esto, tío? No puedo interactuar con eso No sé por qué Esto no sé lo que es Pero pide muchísimo, tío Necesito más trabajadores ¿Cómo los conseguiré? Vale, uno aquí Uno que coja el arco Y otro ¿Qué haces? Hermano, no entiendo Espérate un momento ¿Quieres trabajar ahí? Ahí está, gracias Vale, al arquero supongo que lo asigno Esto no puede hacerlo, ¿verdad? No Le asigno aquí, supongo Eso es el hongo Que nos va a hacer falta Para desarrollar cosas Pero hasta que no tenga más trabajadores Un momento Ven conmigo No hay granjas de leprosos Como en el kingdom Mira, otra barricada O sea, no hay campamentos de leprosos, tío Como en el kingdom Donde podías reclutar peña Joder, qué pedazo de bosque No hay nada Está vacío Me apena eso, ¿no? Que esté vacío Porque, ¿cómo consigo más trabajadores? Vale, se ha cansado Pobrecillo, como suda Vale, ¿tú qué trae, entonces? Vale, ok Me traes a otro Esta es la única forma De conseguir trabajadores nuevos O sea, con los que te trae el mercadel cada mañana Yo creo que no, ¿no? Ah, mira, que hay otro más Vale, vamos a levantar esto Eh, a trabajar Supongo que eso va a reforzar Nuestro asentamiento, ¿no? Las barricadas del fondo Vale, a trabajar, chavales Termina Eh, levanta esto No sé lo que es Pero levántalo Venga, a trabajar O sea, se colocan el sombrerito Porque se les cae, ¿no? Mientras trabajan O se está rascando, no sé Cinco de diez cerditos Tengo Cerditos o cerdotes O cerdetes Eso sí, tardan un cristo en construir, ¿eh? Tardan muchísimo, hermano ¿Queréis darle caña? Venga, dale Que sois dos Este va a acabar Y es uno solo Uy, de lo que tardan Pero es que Tardan demasiado Deberían subir la velocidad De la construcción, ¿eh? Mamá Tardas el día entero Al fin Cabrones Vale, no sé ¿Qué es ese aquí? Ayúdale, anda ¿Y tú? ¿Puedo mejorar esto? Sí que puedo mejorarlo Pero no me quedan avellanas Vale, ¿esta gente qué es? Ahora puedes reclutar trabajadores Para que te ayuden Tienen interacciones únicas Que te ayudarán a explorar mejor el mapa Ah, estos son Vale, ok, 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 ok También puedes asignarles Granjas Que pueden producir Dinero Con la ayuda de los recicladores Puedes Hostia, ¿qué es este tío? ¡Coño! Vale, esto es un granjero, ¿no? Espérate, a ti te voy a asignar aquí Y al granjero ¿Dónde le puedo asignar? ¿Aquí? Ah, y recuperas tu trabajo Vale Pero tengo que volver Ah, vale, vale Aquí puedes recuperar tu trabajo Tu oficio normal, ¿no? Pues lo que voy a hacer Es pillarle un arco Dáselo Hay que esperar Hay que esperar que se Ah, vale La rodita de arriba Creí que el arco en la mesa Era el que ya estaba listo Pues mira, voy a dejarle ahí Let's side Joder Casualidad, ¿no? El lado en el que me estoy defendiendo Sí, llegan súper rápido, ¿no? Joder Llegan súper rápido los enemigos No te da tiempo Tengo para pagar al... Creo que sí, ¿verdad? Vale He construido esto Y lo he puesto a desarrollar A ver qué es lo que desarrolla Supongo que son mejoras Como en el... Until we die ¿Vale? Mejoras para tu asentamiento En plan Los trabajadores Recolectan recursos más rápido Los arqueros hacen más daño Etcétera, etcétera ¿Vale? Posiblemente A ver Un momento Puedo ordenar así Tú cate ahí Tú recolecta ahí Y tú recolecta esto ¿Vale? A pillar recursos, va Vale, supongo que me atacarán otra vez Por el lado izquierdo Oye Ah, por el derecho y por el izquierdo Un poco alto, ¿no? Vale Defendido Ya está Lo he superado Necesito Algún reconector de estos, ¿no? ¿Cómo? Barricada de izquierda ¿What? ¿Qué ha pasado? Me la han destruido O sea, se ve que defender es jodido, ¿eh? Joder, se ve que defender es jodido Hay que mejorarla también A ver Eh, pillaremos un par de recolectores Supongo Siete de quince Serdetes puedo tener Esto lo han defendido perfectamente Estos dos O sea que Lo que hay Espera un momento Vamos a mejorarla Dale caña Mejorar Tiene que ser muchísimo mejor Igual Hasta tiene defensa Uy, ¿y este tío? Vale, hagamos una cosa Eh Ah, vale Era el tipo que estaba aquí Trabajando Vosotros Ahí No, espérate Mejoralo Mejoralo Vamos a pillar al Al nuevo El dinero justo, ¿eh? Vale, recolecta eso Tenemos la mejora a puntito ya, ¿eh? A ver qué te dan Aquí tenemos arcos ¿Dónde ves la cantidad de arcos que tienes disponibles? No lo sé, ¿eh? No veo ningún símbolo ni nada Una barricada con pinchos, chaval Vale, dejamos al arquero ahí Y supongo que tenemos que salir a recolectar cosas Dale ahí Aunque sería lo suyo Volverlo Un momento Bueno, no, porque me quedaría sin defensa Este al menos tiene el martillo y se defiende ¿Sabes? Defiende la barricada, quiero decir Pero los granjeros o los recolectores No tienen nada, ¿no? Para defender Creo A ver esto Mira, los mercaderes te traen un esclavo más cada tres días Cada tienda te da dos de suministro adicionales Abrir un cofre te da tres monedas adicionales para las siguientes tres aperturas Y las hogueras dan un buffo de vida Prefiero esto, la verdad ¿Cómo lo selecciono? Aquí Vale, ahora le doy tres más Siguiente mejora Ok Vale, te tengo que convertir en recolector Un momento Tú ahí Y tú ahí Vale, contigo A ver, ¿cuánto tarda en recolectar cosas? Este señor Dale ahí ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué diferente, ¿no? ¡Vaya putísimo amo! Así sí, coño Mira qué rápido va ¡Joder! Va folladísimo ¡Hostia, me encanta! Vamos para casa Que se hace noche Habrá temporadas como en el Kingdom O sea, invierno y demás En el Kingdom Se hacía de noche Perdón, se hacía de invierno también Llegado cierto día Y era jodido el invierno Vale, si te dejo aquí ¿Puedes defender? Igual sí, ¿eh? A ver, recebemos porque el izquierdo Se defienda solo Esperemos que sí ¿Serán las flechas? Eso es lo que indica Los arcos que hay disponibles Fíjate que hay tres flechas clavadas Vale, espera un momento Vale, perfecto Vuelven solos A base Me gusta eso Me gusta que vuelvan solos Me ayudará a defender De este lado Balón de left side Espero que Aguanten a la izquierda Voy a dejar el arquero Y a este lo voy a convertir ¿Vale? Lo voy a convertir en otro arquero Yo creo ¿Dónde va ese? Vale, dos arqueros de este lado No sé si esté bien O sea, no sé si Sea suficiente Quiero decir Espero que sí Vale, un nuevo día ¡Ey! Cuánta peña, ¿no? Ah, hay que pagarlos Cada uno de ellos Tiene sentido Venga, recolectar, bobos Y tú, otro arquero Ajá ¿Tú qué tienes para mí? Vale, el héroe obtiene liderazgo Un aura de liderazgo Que mejora las habilidades De los cerdos alrededor Uy, esto es muy kingdom Esto es muy Until we die, ¿eh? Se han copiado todas las habilidades Los arqueros ahora disparan flechas de fuego Que incrementa el daño a los enemigos Me gusta eso Vale, otra habilidad O sea, otra tal Otro arquero Vale, cuando tengo un ejército más o menos Tochete Vamos a ir a atacar, ¿vale? Quiero probar a atacar Y... Bueno, habremos visto ya casi todo, ¿no? Voy a pillar Pillar Un arquero Y un... Le falta arco a este, ¿no? Sí, a este le falta Ok, me falta por levantar algo Esto no puedo mejorarlo más Aquí tampoco tengo nada Pues... Espérate Déjales a todos aquí Me llevo al arquero para el otro lado Y mañana... O sea, en el siguiente día del juego Vamos a atacar, ¿vale? Voy a pillar a todas mis tropas Y vamos a ir a atacar A ver qué pasa Venga, a defender ¡Me atacan! Vale, por la derecha Yo creo que los arqueros Podrán defender Sí, ¿no? Vale ¡Joder! No Han roto a la derecha O sea, cuatro arqueros Con flechas de fuego Han sido incapaces De defender el lado derecho ¿Es una broma o qué? ¿En serio, tío? Y además Los he perdido ¿Han muerto? Creo que los he perdido Han muerto Tócate la polla Vale, pues mira Venid todos Tú, a este arquero Ah, si no está El de la Y perdió peña Perdió mucha gente Voy a esperar A que esta mejora esté lista A ver si me da alguna mejora de daño O algo así ¿Vale? ¿Qué es esto? Cada mejora cuesta un hongo menos Las barricadas Ahora tendrán Fosos de fuego Mismamente ¿Y puedo poder apagar? Sí O sea, que hay más mejoras Ok ¿Pero por qué no mando los recolectores? Que son los Los que pillan esto más rápido Vale ¿Y mis arqueros, chicos? Vamos a atacar A tomar por culo A ver cómo es ¿Y mis arqueros? Yo no tenía un par de arqueros Se han subido a la torre Se acaban de subir a la torre central Los arqueros Míralos Pero quién Eh, ¿tenéis alguna herramienta? No Eh, vamos a ver Qué hay al fondo Vamos a ver Yo voy tocadísimo, eh Estoy reventado de vida ¿Veis la cara? Como estoy todo magullado Vamos para allá A ver qué hay Qué feo este bioma, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ah, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Hostia, van a tardar mañana, ¿no? O sea, van a acabar mañana, tío No me va a dar tiempo A ver qué hay ahí dentro Ah, qué pena No voy a poder ver qué hay ahí dentro Porque me van a atacar, creo, eh ¿Dónde vais? Bueno, espérate Igual sí, eh Aunque si me atacan por la izquierda Estoy jodido Vale, ya Entro Can't take much longer ¡Ay, coño! Me muero Me han matado a mí, tío Pues nada, chicos Eh... El ratón no va Gente, el ratón no va Se ha quedado pillado Bueno Esto es Hawklands Me ha gustado La verdad, ciertamente me ha gustado Me ha parecido bastante interesante La fusión que han hecho Entre Until We Die Y Kingdom Han cogido un poquito lo mejor de cada uno Creo que hay cosas que pulir Hay cosas que mejorar Pero... Hay tiempo Todavía para ello Recordad Instant Gaming Lo tenéis en la descripción Podéis comprar cualquier cosilla desde allí Simplemente haciendo clic en mi enlace Déjate un like Espero que te haya gustado el vídeo Y nos vemos en... Bueno, hoy haremos directo en Kik ¿Vale? Así que si estás viendo este vídeo Posiblemente estemos en directo Pásate, está en la descripción también Y nos vemos ¡Chao! . . . . . . Gracias por ver el video.